Los abusos y excesos cometidos en Baja California y en México a través de la figura del obsourcing deben ser eliminados pues se están afectando los derechos laborales y los ingresos de miles de trabajadores mexicanos, afirmó Luis Javier Algorri Franco. El secretario del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado afirmó lo anterior durante una visita realizada en Senada para participar en un foro sobre temas laborales organizado por la Coparmex local. Además de ello también el ingreso de estas personas a prestaciones sociales porque se ha hecho un mal uso del outsourcing, se hizo un uso y abuso del outsourcing, hoy en día nosotros llevamos a cabo inspecciones con el área de inspección y nos encontramos empresas que tienen al 100% de su personal en outsourcing, es decir en su empresa no tienen ni un solo trabajador, cuando llegas y hay una queja de alguno de los trabajadores y llegamos y decimos oye ¿cuántos trabajadores tiene? Cero trabajadores y tengo una plantilla de más de 150 o de 200, de 300 empleados, entonces eso es un abuso del esquema de outsourcing y lo que se busca es precisamente evadir responsabilidades de tipo laboral, evadir responsabilidades de seguro social, de Infonavit y evitar el pago de las utilidades. Indicó que las nuevas reformas en torno al outsourcing, que sería la subcontratación o terciarización laboral, entrarían en vigor en agosto, aunque existe la posibilidad de que se establezca por parte del Congreso de la Unión una prórroga para que sean vigentes hasta el mes de septiembre. Esto dijo el funcionario, sería bueno pensando en que si han existido algunos retrasos y burocratismo en el registro de las empresas que sí pueden ofrecer este tipo de servicios laborales, pero también es necesario destacar que deben frenarse los abusos que se registran por parte de algunas compañías con esa figura de contratación. Hoy estamos ya unos días de la implementación del mismo en el mes de agosto, sé que actualmente se está buscando que el Congreso de la Unión haga una modificación a un transitorio para que pueda ampliarse al mes de septiembre, ojalá que así sea para que principalmente las empresas especializadas tengan más tiempo para el tema del registro, pero mientras tanto son reformas legales que tu servidor desde que entró en marzo en la Secretaría es un tema que ya ha estado comentando, es decir, tenemos que prepararnos, tenemos que prepararnos, tenemos que prepararnos, porque la reforma legal va a venir en el mes de agosto y tenemos que estar listos. Hay empresas, explicó Algorri Franco, que en las inspecciones laborales se encuentran que no tienen un solo empleado y cuentan con plantillas de 150, 200 o hasta 300 trabajadores y todos ellos están ahí sin una contratación directa. Tal situación, enfatizó, afecta gravemente al trabajador, pues representa una evasión en el cumplimiento de sus prestaciones como seguro social, Infonavit y también lo excluye de recibir utilidades. El objetivo de la reforma es mejorar las condiciones de la clase trabajadora, entonces ya hay datos muy claros de más de 150 mil millones de pesos que se repartirían únicamente en utilidades a estos trabajadores que hoy se encuentran en esquemas de outsourcing, entonces es una reforma que viene a beneficiar tremendamente a la clase trabajadora. Se estima, agregó, que en México se dejaron de pagar 150 mil millones de pesos en utilidades, utilizándose de una manera dolosa el outsourcing, figura que con las reformas podrá seguir operando, más se hará con reglas más claras para impedir los abusos. Informó para la Mira TV Gerardo Sánchez García.